Evitar la compra de productos con billetes falsos es la propuesta que tiene la gobernación de Cautín junto a los locatarios de la Feria de Julletes que se está desarrollando en el centro de Temuco. Locatarios han señalado que han visto situaciones en que están vendiendo sus productos y los futuros compradores pagan con billetes falsos. Bueno, porque han dado muchos billetes falsos y así nosotros podemos trabajar tranquilos igual, ya que está mal en las ferias y que los billetes falsos igual se llevan todo, ya ganan se lleva plata, se lleva todo. Muchas veces nos ha pasado de que estamos con la duda de que sea un billete verdadero o falso. Entonces, sí, por ejemplo yo tengo a mi hija, que ellas son Lolita, mi sobrina, y ahí el otro día estaban con la duda si el billete era falso o no. Es un encuentro bueno porque hay seguridad para todos los locatorios. Es que tiene que estar preparada aquí uno porque cuando los días son muy, uno no alcanza a reaccionar. Entonces el ladrón cuando ve que lo están pillando, el billete falso arranca. Una iniciativa de la gobernación de Cautín, quien además manifestó que los índices de denuncias por billetes falsos no es tan alto en la Araucanía, pese a que ello no es excusa para prevenir ante las compras para estas fiestas navideñas. Con Policía de Investigaciones, conjunto con Carabineros, con el municipio y con el encargado regional de seguridad pública vinimos a hacer esta pequeña charla con algunos tips que no solamente ayuda a que no hayan de este tipo de delitos, sino que también ayuda a que la gente se sienta más segura. Existen locatarios que tienen la famosa máquina para verificar si el billete es verdadero, pero la Policía de Investigaciones también dieron tips para verificar cuando un billete es totalmente falso y así usted está siendo parte de un delito. Hay varios sistemas de seguridad que tienen los billetes, obviamente, nuestro papel moneda que circula, pero hay un tip bien breve, bien preciso, que es mirar el billete, tocar el billete e inclinar el billete. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que mirar el billete, es decir, el papel moneda que yo tengo en la mano tiene ciertas características que son muy fáciles de reconocer, ¿cierto? Y darse cuenta incluso en la textura misma del papel. Tiene sistemas de relieve, ¿cierto? Eso es tocar el papel. El llamado es a la precaución, tanto para los locatarios de la Feria de los Juguetes y para la comunidad en general. Si usted recibe un billete falso sin querer queriendo, lamentablemente será parte del ilícito y será usted quien tenga que ir a declarar ante un juez por portar un billete falso. Ya conoce los consejos, así que prevenir es la solución y así no ser parte del uso de billetes falso.